¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y hoy, amigos amigas, antes de dejaros con una partida bastante, bastante interesante Quiero hablaros sobre la plataforma Stadia Stadia, que junto a Luna, entraron como una nueva plataforma o dos nuevas plataformas Para que pudiesen jugar la gente que consumiese estas plataformas a Rainbow Six hace unos cuantos meses Bueno, pues ayer, amigos amigas, de manera oficial comentaron o dijeron Que el 18 de enero de 2023 cerrarán los servicios de Google Stadia Google Stadia o Stadia es una plataforma de videojuegos como es a día de hoy PC O es a día de hoy consolas PS4, PS5, Xbox Y, pues bueno, esto era una plataforma más El problema es que esta plataforma literalmente no la juega o no la utiliza, mejor dicho, absolutamente nadie Ha sido una ruina total, y bueno, aunque lo haga la gente de Google que es ultra mega millonaria Pues bueno, ha sido una absoluta mierda Al igual que yo creo que pasará también con la plataforma Luna Que si mal no me equivoco, creo que la lleva la gente de Amazon Que esa también es una plataforma, la cual hace unos meses Por eso veis lo del tema del crossplay y crossprogression en PC Crossplay, sobre todo, perdón, con, o está activado así de base, normal El crossplay es con la gente de Stadia y con la gente de Luna Que muchos de vosotros, Pablo, es que hay crossplay en PC No, amigo, hay crossplay con la gente de PC, Stadia y Luna El problema es que estas plataformas no las utiliza y las conoce absolutamente nadie Ese es el problema, ¿vale? Que obviamente antes de hacer un crossplay entre consolas o lo que sea Que bueno, ya podríamos debatir en otro momento si realmente cunde o no hacerlo Pero eso sería un crossplay serio Un crossplay que sí que es cierto que llegaría a tener importancia antes que esto Que esto es, literalmente, no le importa a nadie Es como si no hubiese crossplay dentro del juego Porque hay, pues bueno, aquí hace la broma Una pena para los cuatro jugadores de Stadia y en esta plataforma Literalmente, absolutamente, me gustaría ver una estadística De cuántos jugadores de Rainbow Six, de R6, juegan en esta plataforma, en Stadia Me gustaría ver una, sí, una estadística De cuántos son los jugadores, una imagen De cuántos son los jugadores que juegan a R6 por Stadia La verdad que es bastante curioso, cuanto menos Pero bueno, no lo sabremos nunca, creo yo Así que el 18 de enero de 2023, amigos y amigas Esta plataforma se irá a la verga Como he dicho al principio Yo creo que también se irá con el tiempo La plataforma llamada Luna Que es muy parecida a esta Así que, amigos y amigas Espero que os haya molado mucho esta breve información Sé que realmente no es de mucha importancia Pero bueno, ya sabéis que en este canal Todo lo que esté relacionado con R6 y más Una plataforma la cual dentro del juego Te sale como crossplay activado Y no, no es el crossplay con consolas No es el crossplay realmente llamado crossplay Sino que es el crossplay entre Stadia, PC y Luna Que no le importa absolutamente nadie Así que por eso lo he traído Dejarme aquí abajo en los comentarios Qué opináis, qué pensáis Y quiero que me digáis Ya veréis como todos ahora vais a jugar Dentro de esta plataforma Pero quiero que me digáis en serio Quién es de vosotros Si conocéis a alguien que juegue a R6 por Stadia Por esta plataforma de Google Que como digo el 18 de enero de 2023 Será su fin completamente Ha sido un completo desastre Un completo, pues eso Vamos, un completo desastre Este proyecto de Google Que son literalmente millonarios No lo siguiente Pero bueno Hasta el más genio se equivoca Así que nada Lo tenemos aquí demostrado Un placer como siempre Disfrutar de la partida Y nos vemos en la próxima Chao, chao A ver chavales Quería buscar una partida rápida Para, yo que sé Terminar el vídeo Pero No sé si me he metido A uno a un Ranked O a una Ranked Yo espero que por lo menos A una Ranked no Esto me encuentra principal Como ya sabéis Estamos haciendo junto a Cramelo La serie de Rolato Diamante Y no me gustaría Jugar en ninguna Ranked Sin él Obviamente, ¿no? Yo espero que no Yo espero que no La verdad Oye, qué peinado de mierda llevo Literalmente tengo una cara De loco Literal Pero bueno Nada No sé dónde me he metido No sé si esto es una Ranked No sé si esto es una Ranked No tengo ni la más remota idea Pero espero Que por lo menos Se una a un Ranked Y yo que sé Oye, sea una gran partida Porque Pues tampoco quiero tirarme aquí Mucho tiempo, ¿no? Oye, muy Realmente, qué poca importancia Tiene la plataforma de Stadia, ¿no? Yo sé que Que bueno Que a muchos de vosotros Lo que habéis visto antes No os importa Lo entiendo perfectamente Pero bueno Lo que he comentado antes Lo quiero traer Porque al final Muchos de vosotros Sois muchos Los que me preguntáis Todos los días Oye Pablo ¿Por qué me sale en la búsqueda Cuando busco Que el crossplay está activado? Bueno, pues es por esto, ¿vale? Es porque están estas plataformas Que no son ni Xbox Ni Play Ni nada Que en este caso Pusieron crossplay Con la gente Bueno Con la gente de Ubisoft Con la gente de PC Y por eso Te sale el crossplay activado ¿Por qué? Porque la gente de PC Puede jugar con la gente de Stadia Y la gente de Luna ¿Vale? Así que bueno Es algo curioso Es algo curioso Y que como digo Pues quería traer Simplemente para informar Ya solo quedaría Una plataforma activa De estas dos Que literalmente Nadie conoce Que es La plataforma llamada Luna Ya le he comentado antes Diría que es de Amazon Y que es como Stadia Es como Stadia Que son la misma mierda Las dos Y pues bueno No sé Si La cerrarán también Yo creo que sí Yo creo que sí Porque eso es un proyecto Que desde hace ya Bastante, bastante tiempo Yo creo que resultados No tiene que estar dando Absolutamente ningunos Estoy completamente seguro Estoy completamente seguro Vaya Y Llegará al punto En que cerrará Y ya está Eso es una ruina Una ruina total Básicamente Así que bueno Pero vamos a ver qué pasa A ver, vamos a ver qué pasa Yo creo opiniones Abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Yo creo que fue una cagada Obviamente Que el crossplay Que haya en PC Sea con estas dos plataformas Es como Nos ilusionas con nada Pero bueno Yo qué sé Yo soy de los que piensan Que el crossplay Perdón De PC con consolas Reanimaría bastante el juego ¿Vale? Creo que Que reviviría bastante el juego Porque cambiaría Absolutamente en todo Y creo que sería Un cambio a mejor Mucha más gente conocería el juego Y mucha más gente lo jugaría ¿No? Porque obviamente Puedes jugar con todo el mundo ¿No? Entonces es eso Tío Creo que estoy en Ranked ¿Eh chavales? Creo que estoy en Ranked Tío Eso En Ranked No se hace No me toques la polla Creo que estoy en Ranked No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío La madre que me parió Vale Sigo teniendo al este Aquí abajo Vale ¿Alguien me puede decir Cómo no lo he matado? Vale 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 No entiendo A ver Creo que tenemos A un español en mi equipo Que se llama Daniel Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia Con la tibia foto De Ash Muy 2015 Me gusta Creo que es Las que te puedes poner ahora Porque el tema de la foto de perfil Lo cambiaron ya hace bastante poquito Creo Que ya no te puedes poner Tu propia foto de perfil Entonces si te la quieres cambiar Ya no te puedes poner la que tú quieras Te tienes que poner una que haya en Ubisoft Vale Creo que el tío este No sé si lleva algo Pero A ver No sé La verdad Ponerse a spotear ahí Donde está el tío Supongo que habrá escuchado algo Lo que sea Pero a ver A mí me ha sorprendido Como me ha matado Sinceramente Pero bueno No sé No sé Si llevará algo No La verdad No tengo ni idea Oye Yo creo que A ver Esta partida la voy a subir seguro La voy a subir seguro Me da igual como salga Yo por lo menos espero hacer algo La verdad No estaría mal Y por lo menos Pues eso Hacer algo ¿No? Me tocaría bastante la polla Si esto fuese en Ranked Pero bueno Creo que si lo es F La verdad F Quería jugar una simple partida Rápida tío Increíble Para Literalmente pues eso Tampoco alargar mucho esto Y al final pues bueno Se va a alargar ¿No? Es lo que tiene Vale Están abajo Vamos a intentar ganar esto igual Vamos a intentar ganar esto igual Amigos Me veo hoy un poco rarete La verdad Voy a Adelantarme un poco La esta Y vamos a ver Si podemos hacer algo ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer algo Voy a jugar con la Con la Ivana Voy a ver donde va ¿Dónde respanea la Ivana? A ver Vale La Ivana supongo que Vale Respanea conmigo Vamos a ver si va a abrir La zona de túnel Están reforzando ahora mismo El túnel Ojo El spam pick También me podrían haber hecho Spam pick ahí Y matarme ¿No? Joder Que putos pringados tío Y todo el puto rato Con spam pick estos tío Les gusta jugar Aresivo a esta gente Vale Pues eso lo podemos aprovechar Porque podemos pusear sitios ¿Sabes? Vale Aquí está esto muteado ¿No? Lo puedo romper Perfecto Vale Vale Ahora y esto Quiero ver cómo está esto Vale Ok Vamos a Vamos a dronear La zona de Freezer Amigos Vamos a dronear La zona de Freezer No hay nadie por aquí Vale Tenemos al Al Jagger en cocina Vale Ok El Fedax Ya no está en nuestras manos Vamos al Jagger en cocina Y no sé si me va a jugar Agresivo Si me va a dar Vale Solo queda un aliado ¿Por qué caemos tan rápido tío? Espérate que me suba esto Me suba Ah bueno Le he fallado absolutamente todo Increíble A este tío le he fallado dos veces todo tío De verdad Me lo está diciendo en serio Como no lo mato tío Hostia puta loco La madre que lo parió tío Es increíble Hostia puta Le he fallado dos veces Loco Le he fallado todo tío No sé La verdad Ese pavo no sé No tengo ni idea No tengo ni idea Pero la madre que me puto parió tío Y mi equipo loco Muriendo al principio Literalmente todos No sé No sé No sé No tengo ni idea Pero bueno No sé El C&M te ha puseado Se lo ha cargado el Doc Eh Luego no sé qué ha pasado La Zofia también ha muerto Y la Ivana también Joder hemos muerto todo muy rápido tío Hemos muerto todo muy rápido tío La madre que me parió Pero bueno Yo que sé amigos A ver dónde van a ir Van a ir al gimnasio Vale Nos han pillado Me han pillado un sledge Ok Me podría tirar Literalmente con la finca por Alemania Me podría tirar con la finca por Alemania A tomar por saco Literal Yo creo tío Sí Voy a hacer eso Yo creo ¿Tengo piñas? No tengo piñas ya con esta Vale Bueno Voy a cambiarme a cejadoras Voy a cambiarme a cejadoras Vale Perfecto Vamos a ver si podemos hacer algo A ver si le metemos una rumba En esto no estaría mal Ah que han ido aquí Ok Increíble Vale Van a jugar agresivo entonces Esta gente yo creo Sí Van a jugar agresivo Vale Van a jugar agresivo aquí Y en la zona de garaje yo creo Vale no Es simplemente para meter presión en esto Vale Aquí en garaje no hay nadie Por lo menos en la parte de abajo No están haciendo spamping aquí Ok Vale No creo que se meta nadie Vale perfecto Vamos a romper eso Vale Eso es Vale el que salía Maravilloso Vale en garaje no hay nadie Podríamos tomar ya garaje Podríamos tomar ya garaje Vale Vale Vamos a dronear esto A ver como está Azul es limpio Ahora en your life Vale 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 No cabrón Vale Vale Lo tengo Vale 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 Lo último lo tengo en barra Yo creo Último lo tengo en barra Yo creo En billar tío Joder Se ha dado la media vuelta En serio loco De verdad Vamos a perder esto Tío Madre de Dios Tío De verdad Increíble tío Para los atacantes Joder tío Me dice Me dice el tío Baños Está en billar ya Vale lo entiendo Literalmente Tiene billar al lado Bueno Ha podido llegar Pero joder tío Y luego la yara muriendo También tío Estamos en un tres pa'o No yo que sé Podríamos No sé La verdad Pero bueno Yo que sé Yo me quería Literalmente cubrir Para plantar Pero el tío me ha pillado El tío me ha pillado Sinceramente Así que Bueno le hemos metido Una ronda nuestra Mal A ver si podemos Reventar a esto Me pillo un bandit Tío Para que no me puedan abrir Me podría pillar un bandit Me podría pillar un bandit Bastante fresco Incluso Lo que pasa es que Me van a tener que cubrir Abajo yo creo tío Porque me van a ir A abrir abajo Del tirón yo creo Pero bueno Abre un mute También está bien Para mutear Garaje quizás Y nada Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Voy a reforzar esto Como he escuchado Que el orich Me venía por atrás Yo el orich No está en bar El orich Lo tengo atrás Pulseándome Y efectivamente Lo tenía atrás Pulseándome Vale Eso hay que abrirlo Ok Vamos a reforzar esto Esto está reforzado Hay que reforzar esto aquí Vale Perfecto Y nada Me voy a quedar aquí Haciendo darle trick Amigos Y ya está Perfecto Ok Vamos allá ¿Por qué me ponemos un mute esto? Y nos pone abajo en garaje Cero y cool Literalmente tío Vale Este mute si Te lo puedo llegar Ah no Igualmente este mute Creo que no Que no llega A cubrirme la dronera Me podría poner el mute aquí Que me cubra la dronera Y encima Coja este reforzado Creo que sí Creo que tiene alcance Para hacerlo Bueno Está abriendo ya El enemigo ha localizado Una bomba Vale Voy a romper Las estas Vale Perfa Vale Ah me vas a abrir Ya aquí Que perra Tío Tengo la noca Aquí abajo Tengo la noca Para abajo Mala Como has matado Al de garaje Tío Vale Me viene esta noca Me viene la noca Para que A ver si A ver si ya puedo matar No cabro Pero como mueren Tío Es que no entiendo Es que como empiezan A morir todos Tío Como han muerto Dos personas En garaje Tío Es que no hay forma De morir en garaje Si no es piqueando Sabéis No hay forma Literalmente no hay forma Es que no hay forma Tío Joder De verdad Que putísima mierda O eso Que tengas la mala suerte Que literalmente Estéis agachado Te hagan un wall Van por las paredes Que no estaban reforzadas Y te maten Tío Pero si no Es que no hay forma De que morir en garaje Tío No tiene sentido Vale Vamos abajo Yo creo Si para hacer algo Ahora A pillaros un pulso Y intentamos llevarnos Algo aquí A ver Es que yo Yo creo que esto Es ranque 100% amigos Y me voy a comer Una gran verga Pero bueno Es lo que hay Me da igual Me da igual Porque ya Yo que sé F ¿Sabéis? Pero es lo que tiene Nada Es lo que hay Así que bueno Farda Pero bueno Es lo que tiene Vamos a ver si nos llevamos A alguien con pulsi Desde abajo Y ya está Así que Que F tío Quiero ir a jugar Una puta partida Rápida tío Una puta casual Y de verdad Me meto aquí Tío La madre que me parió Bueno Bueno vamos allá Vamos a ver esto Por aquí Es que ni la rotación Más básica Se han hecho antes Tío Qué locura Teniendo un mute Con la escopeta Bueno Eh Vamos a reforzar esto Las trapelles Las han reforzado ¿O no? Vale Creo que sí Vale Sí Las trapelles Las han reforzado Sí Perfecto Faltan 10 segundos Vala Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a quedarnos aquí En la bomba de B Yo creo Vamos a mirar Camaritas A ver si podemos Ver algo Pero bueno Las de fuera Las han roto Instantáneamente Bueno Estamos recogiendo Cargador Están jugando Aresivo Diría en azul Ah Tenemos una borracha Ya en En principal A ver Sensor de latido Armado Aquí en principal No tengo a nadie Ha entrado Ha entrado ya ¿No? Sí Puttísima La mierda Me ha pulsado Por la derecha Ah Qué pena Tío El tío sabía que estaba ahí Bueno gente Pues nada Espero que os haya molado el vídeo Un like y una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Vosotros no vais a saber Si esto se va a arranque O no Así que nada Nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós Chau Chau